Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta de entrevistas desde Unirío TV, producido por Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión para abordar la cuestión del desarrollo científico y de la tecnología con la propuesta que desarrollan desde el Grupo de Ciencia y Técnica Argentina, quienes invitaron a la Universidad Nacional de Río Cuarto a Eduardo Vorkin, quien está aquí en los estudios. Gracias, Eduardo, por venir. No, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Eduardo va a estar brindando esta charla aquí en la universidad llamada Ciencia, Desindustrialización y Emprendedorismo. ¿Cuál va a ser la propuesta, Eduardo? Bueno, yo lo que voy a hablar es de lo siguiente. Cada propuesta de desarrollo científico y tecnológico se corresponde con un proyecto de país. Eso fue elaborado mucho en la Argentina en los años 60, 70, por gente como Oscar Barsaski, como Amilcar Herrera, como Jorge Sábato, que trabajaron mucho ese tema. Es decir, el proyecto nacional, ¿qué es el proyecto nacional? El proyecto nacional básicamente tiene un montón de cosas, pero las preguntas centrales son qué se produce en el país y cómo se distribuye entre la población el resultado de esa producción. Nosotros veníamos de un proyecto nacional de desarrollo inclusivo durante 12 años y ese proyecto, y acá voy a usar palabras que no son mías, que estoy citando, creo que las dijo Daniel Filmus, este proyecto no es que se apoyó la ciencia, se apoyó en la ciencia. Es decir, a la Argentina, para tener un desarrollo tecnológico autónomo, le hacía falta un desarrollo científico. El desarrollo científico como, digamos, base sólida sobre la que apoyar el desarrollo tecnológico autónomo. Entonces, cuando cambia el proyecto nacional y pasamos a un proyecto diferente, un proyecto centrado básicamente en la producción primaria, un proyecto centrado básicamente en las grandes empresas multinacionales, un proyecto centrado básicamente en el capital financiero, la ciencia deja de ser el gran respaldo del proyecto nacional y se convierte en lo que fue históricamente en el país, salvo estos 12 años y algunos periodos anteriores, que se convierte en un artículo ornamental. Es decir, tenemos que tener ciencia, porque todos los países tienen ciencia, si algún argentino gana algún premio internacional lo podemos lucir, pero no hace al desarrollo nacional, no hace a las bases del desarrollo nacional el apoyar a la ciencia. Entonces esa es la gran transición que estamos pasando. ¿Y qué características tuvo el kirchnerismo en este desarrollo proyecto científico? Bueno, el kirchnerismo y yo, digamos, siempre hablamos de ciencia y tecnología como si fuese una sola palabra, pero sabemos que son dos. Ciencia es conocer, digamos, los fundamentos de los fenómenos naturales, los fenómenos sociales, de la historia del pensamiento, y tecnología es desarrollar, modificar la naturaleza, si se quiere, para desarrollar temas que hacen al bienestar de la población. Entonces, primero empiezo por la tecnología. Argentina impulsó fuertemente un desarrollo tecnológico autónomo. Y yo diría que los ejemplos más relevantes, pero no los únicos, fueron, por ejemplo, la industria satelital. Argentina pone en camino una industria satelital. Se produce ARSAT-1, se produce ARSAT-2, se produce el SAOCOM. Una industria satelital que tenía que continuar, y había una ley que así lo preveía, con ARSAT-3 y otros desarrollos. Es decir, una industria satelital centrada en INVAP, en Bariloche, pero no limitada a INVAP. Es decir, había una red de pymes proveedoras, había una red de institutos de ciencia y técnica que colaboraban en el proyecto, que conformaban todo un polo de industria satelital. Después tenemos la industria aeronáutica, acá en Córdoba. FADE había comenzado no solo a producir aviones, sino a diseñar aviones. Ese tema fue importante. También el proyecto del lanzador satelital Tronador, impulsado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y desarrollado por la empresa con mayoría estatal, BENC. La terminación de Atucha 2, yo creo, y acá voy a usar un término que pocas veces se usa en temas relacionados con la tecnología, yo creo que la terminación de Atucha 2 fue un proyecto, un desarrollo épico. ¿Por qué épico? La empresa que había hecho el proyecto original de Atucha 2, KWU, Craft Worker Union, era una empresa subsidiaria de Siemens, había desaparecido. Es decir, pasaron muchos años de que se suspendió la obra hasta que siguió. Entonces había desaparecido, no existía más. Las empresas proveedoras de partes, de las partes que aún faltaban fabricar, habían desaparecido. Entonces, acá la ingeniería, mucha de esa ingeniería no estaba como cualquier ingeniería hace hoy, archivada en medios electrónicos, sino que estaba en planos, en papel, copias heliográficas para los que están más relacionadas con el tema. Entonces, estaban bastante deteriorados. Todo eso lleva... Habían cambiado las normas, porque en el camino entre que se suspendió Atucha 2 y actualmente, pasó Chernobyl. Entonces habían cambiado las normas de seguridad. Bueno, todo ese desarrollo de adaptación a las nuevas normas, de desarrollo de las partes faltantes, de la ingeniería faltante, se hace con técnicos, ingenieros y científicos argentinos. Y por último, tenemos el gran ejemplo de ITEC. ITEC es una sociedad entre YPF, la petrolera de bandera, la petrolea nacional, y el CONICET. Es la primera vez que el CONICET forma parte de una empresa productiva, en este caso producción de tecnología, y se abocan al desarrollo de dos grandes tecnologías. Las tecnologías para producir petróleo y gas en el shale, en vaca muerta, y la tecnología para recuperación de yacimientos maduros. Todo eso más... Y yo le nombro los grandes temas, pero alrededor de todos estos temas hay una nube de pymes, de centros de investigación industrial, centro de investigación, perdón, de la academia, etcétera, etcétera, que se integran. Es decir, es trabajo de altísima calidad para muchos argentinos. Eduardo, lo invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos dialogando. ¿Cómo no? Hacemos la primera pausa de este nexos con la presencia de Eduardo Dvorquin, quien es doctor en Ingeniería Mecánica, y nos acompaña en este nexos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Eduardo Dvorquin, quien es doctor en Ingeniería Mecánica y nos acompaña, volviendo al título, Eduardo, de la charla que brindará aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué es esto del emprendedorismo y cómo entra en relación con esta relación ciencia e industria? Bueno, primero hay que tratar de poner un enfoque sobre cómo se desarrolla la tecnología en el mundo. Es decir, el gran tractor de los proyectos tecnológicos de avanzado, no solo en la Argentina, antes comentamos ARSAT, ITEC, bla, 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 todos proyectos traccionados por el Estado. El gran tractor de la tecnología en el mundo, en los países nuestros, y en los países muy desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea, es siempre el Estado. La que trabaja muchísimo este tema es Mariana Mazzucato, es una profesora de la Universidad de Essex en el Reino Unido. Ella tiene un libro que se baja de Internet que se llama The Entrepreneurial State, donde trabaja mucho ese tema. Y en otros papers posteriores, ella dice, bueno, a ver, tomemos un ejemplo de lo que se denomina como emprendedorismo privado por contraposición a la participación del Estado. Y es el iPhone, el iPhone 7. Es decir, el iPhone 7 en todos lados se da como que, bueno, es un gran producto de un emprendedor, Steve Jobs, que desarrolla el iPhone 7. Y ella hace un despiece del iPhone 7 y muestra que la pantalla táctil, el GPS, el sistema operativo, el lenguaje, digamos, interno del iPhone, con, en fin, para no abundar, todos los elementos que componen un iPhone 7 fueron desarrollados por impulso del Departamento de Defensa, del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Es decir, es todo atracción gubernamental. Y uno dice, pero como entonces, Steve Jobs no hizo nada. Así que hizo. Hizo la estética del iPhone 7, que no es trivial. Es decir, el gran éxito del mercado del iPhone 7, sobre todo de su estética. Hizo, además, el marketing. Pero los grandes desarrollos tecnológicos que están en ese teléfono inteligente y en todos los teléfonos inteligentes del mercado son todos productos de la atracción estatal. Hay otro think tank americano que se llama el Breakthrough Institute, es decir, el Instituto de la Innovación, que publica en Internet un paper que se llama ¿De dónde vienen las buenas tecnologías? Y fíjese, muestra que el Estado americano estuvo involucrado desde el siglo XIX en la agricultura, en la producción de semillas híbridas. Fue el Estado americano el que impulsó la agricultura americana a través de innovaciones tecnológicas. El primer presidente americano, George Washington, estaba involucrado en la guerra con los ingleses, la guerra, digamos, para la liberación de Estados Unidos con los ingleses. Y da el primer gran ejemplo de utilización inteligente al poder de compra del Estado. Él dice, bueno, mira, nosotros tenemos armas de fuego, mosquetes, cañones, en particular mosquetes, fabricado por diferentes proveedores. ¿Y qué pasa? Cuando yo me quedo sin alguna de las partecitas que corresponden al mosquete que fabricó el señor B, no lo puedo reemplazar con las mismas partes del señor A. Entonces yo tengo que tener un stock de repuestos doble. Y a veces me quedo sin un repuesto y entonces todas estas armas me quedan inutilizadas. Y promulga un decreto del Estado americano diciendo que el Estado americano solamente le va a comprar armas a aquellos que las produzcan con piezas intercambiables. Es decir, un gigantesco paso de utilización del poder de compra del Estado, que es el mayor poder de compra en cualquier sociedad, para reglamentar lo que hacían los, digamos, los privados. Le dice, tienen que atenerse a estas reglas. Después hay una cantidad enorme de ejemplos. Por ejemplo, Lincoln desarrolla el ferrocarril y la ingeniería ferroviaria. Es decir, y la producción de partes ferroviarias con empresas privadas, pero utilizando el poder de compra del Estado. Es el Estado el que va y compra esas partes. La energía nuclear, Eisenhower, transforma todo lo que se había podido obtener como conocimiento de la energía nuclear durante el proyecto Manhattan, un proyecto militar, lo transforma en energía civil y expande la energía nuclear. La fabricación de microchips, la biotecnología, la fabricación de aviones jets, el primer túnel de viento para testeo de modelos de aviones en Estados Unidos lo hace el Estado americano. Es decir, la lista es enorme, el paper se llama Where Good Technologies Come From, está en Internet, y lo que demuestra es que si nosotros vamos a Silicon Valley y vemos los grandes edificios de Silicon Valley, los grandes edificios de empresas como Hewlett-Packard, como LinkedIn, como Google, Google, el buscador de Google se desarrolló con un grant de la National Science Foundation. Cuando vemos todo eso que parece, digamos, un monumento al emprendedorismo privado, en realidad es un monumento al emprendedorismo del Estado. Cuando vamos a Boston, yo viví varios años en Boston y en la época en que yo vivía ahí, una cierta zona de Boston, Kendall Square, una zona con edificios viejos, derruidos, hoy uno va ahí y son todos edificios flamantes, enormes, de empresas innovadoras en biotecnología, y en realidad esas empresas innovadoras en biotecnología existen porque es el Estado americano el que tracciona de ellos. Por eso yo digo, cuando acá a los 500 científicos que no pudieron ingresar a Conicet, desde el MINSIT se les dice y lo que tienen que hacer es fundar sus propias empresas, ser emprendedores, en realidad lo estamos haciendo sabiendo que eso no es posible porque en una sociedad los emprendedores existen porque el Estado los requiere, es decir, porque el Estado plantea los proyectos y porque el Estado financia los proyectos. O cuando les dicen ¿por qué no se van a investigar a la industria privada? De nuevo, sabemos que eso no es así, la industria privada argentina tuvo poca capacidad de I más D, yo en ese sentido soy una excepción, yo dirigí durante muchos años el Centro de Investigación y Desarrollo de Tenares, ahí existió, pero de nuevo, de nuevo, sin un Estado que plantee grandes proyectos nacionales, no hay investigación y desarrollo, entonces cuando el Estado se retira del desarrollo tecnológico, decirle a los 500 chicos este año y va a haber más el año que viene, que no ingresan a Coniceti, que hicieron una carrera científica de muchos años, se doctoraron, se postdoctoraron, etc., se les dice dedíquense a ser emprendedores en estas condiciones en donde el Estado se retiró, sabemos que es un camino muerto, que no hay camino por ahí. Eduardo, le agradecemos la presencia aquí, le invitamos a hacer la última pausa de este programa. Gracias. Hacemos la última tanda de este nexos con la presencia de Eduardo Borkin, quien es doctor en Ingeniería Mecánica. Una pausa y ya volvemos. Último bloque de nexos con la presencia de Eduardo Borkin, quien es doctor en Ingeniería Mecánica. Eduardo, volviendo a este sistema que usted mencionaba, la exclusión de científicos, ¿cómo se puede definir el modelo científico o si lo hay, o de políticas científicas mejor dicho, del gobierno nacional actual? Bueno, empecemos por lo siguiente. Yo puedo tener ciencia sin desarrollar la industria. Es partible. Es una ciencia pequeña, es una ciencia concentrada, es una ciencia, digamos, que tiene el nivel de que todos los países tienen que tener ciencia y entonces tenemos ciencia. por otro lado, puedo tener en épocas de desarrollo industrial autónomo, desarrollo tecnológico autónomo, la ciencia necesariamente crece. Y cuando yo digo de ciencia y estaba recién pensando, todos los ejemplos que yo di anteriormente son de las ciencias y de las tecnologías duras, fierreras, pero hay otras tecnologías. Por ejemplo, en Vaca Muerta, cuando se planifican nuevas poblaciones para albergar, es decir, Vaca Muerta era un lugar donde no había una gran población. Neuquén está bastante lejos. Entonces, cuando se planifica el desarrollo de nuevos lugares de vivienda, de nuevas poblaciones, por ejemplo, en Añelo y otros lugares, intervienen sociólogos, interviene gente relacionada o antropólogos. Es decir, cuando hablamos de desarrollo o mejoramiento del sistema educativo, de nuevo están interviniendo gente de las ciencias sociales, gente de pedagogía, etcétera, etcétera. Es decir, el sistema de desarrollo de un país involucra no sólo las ciencias duras, que yo por un defecto profesional tiendo a concentrarme fuertemente o las tecnologías duras, sino que hay una serie de tecnologías que aportan a eso y que no pueden ser de ninguna forma ignoradas. Lo que se produce después del cambio de gobierno son dos cosas. Por un lado, el achicamiento. El achicamiento. Es decir, bueno, en este momento no necesitamos para el desarrollo productivo argentino ciencia, parece ser la idea dominante, entonces vamos a achicar la ciencia hasta una ciencia que sea tan grande como puede ser algo que no es indispensable. Y segundo, hay un fuerte desprecio, ataque, digamos, evaluación negativa de las ciencias sociales. las ciencias sociales son empujadas hacia atrás. Entonces, yo creo que, volviendo a lo que decía al comienzo de este sector, todo proyecto científico no necesariamente tiene que terminar en un proyecto tecnológico. Al revés, la inversa también es cierta, no todo proyecto tecnológico necesariamente requiere un desarrollo científico a priori, pero cuando se pueden combinar, como lo hacen en los países de más desarrollo, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Japón sobre todo, Corea, el desarrollo científico con el desarrollo tecnológico, ahí el país está creando altas cantidades de valor, ahí el país está en un gran camino de desarrollo. Bueno, esto no es lo que está pasando actualmente. Eduardo, por último, porque no estamos quedando sin tiempo en este programa, le quería consultar, abrí el programa comentando acerca de los pensadores, si se quiere, de la epistemología o de la sociología de la ciencia, muchos de los cuales han venido de hecho de las ciencias duras, como el caso de Varsavsky, ¿cuál es la importancia de ellos en este contexto? Mire, yo creo que es fundamental nuestro país, tuvo grandes pensadores de la ciencia, yo nombré a esos tres, podría agregar a Manuel Sadowski, del que tuve el honor de ser amigo, podría agregar a Sara Rietti, que falleció hace muy poco, es un momento duro, para las ciencias y yo creo que esos pensadores hoy le hacen más falta al país que antes. Muchísimas gracias Eduardo por haber estado aquí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo con la presencia de Eduardo Vorkin, la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla Unirrio TV, la señal de la Universidad Pública. Muchas gracias. 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 Gracias.